Padres de familia del Colegio Teresita Martín solicitaron al Cabildo Municipal de Guajuapan de León el cumplimiento de los acuerdos para la remoción de los comerciantes ambulantes y artesanos ubicados en la calle conocida como La L y los sitios de taxis que se ubican alrededor del colegio. La noche del pasado martes, efectivos de las fuerzas de seguridad que integran la base de operaciones mixtas del Istmo de Tehuantepec dieron a conocer que en Chahuites seis personas con situación migratoria irregular fueron identificadas y conducidas al Instituto Nacional de Migración de San Pedro Tapanatepec para lo correspondiente conforme a derecho. Autoridades educativas y de protección civil acordaron suspender clases este jueves en 20 municipios de los distritos de Juquila, Pochutla y Tehuantepec, así como Juchitán, ante las intensas lluvias como medida preventiva. Informaron que se suspenden clases en todos los planteles de educación básica ubicados en la costa, principalmente en localidades que colindan con el mar. En la carretera que comunica la ciudad de Oaxaca con Pochutla, a la altura de San José del Pacífico, está suspendido el tránsito por un derrumbe de grandes dimensiones. El cierre del paso es en ambos carriles debido a la cantidad de piedras y todo lo que se desprendió debido a las lluvias que han caído durante las últimas horas. La titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado, Sofía Castro Ríos, informó que realizan los trámites y gestiones para que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, declare al mixteco como la segunda lengua de México, como lo hacen los estados del idioma maya.